Entrevista con Juan Fernando Salazar en la FOCAP 2018 en Nicaragua. Pues cuéntame Juan Fernando, ¿qué es lo que está presentando? ¿O cuáles son los productos principales de Masterden aquí en esta expo y congreso científico? Hola hombre Javier, pues Masterden es una compañía que nació en 1995 produciendo dientes y hemos estado produciendo también acrílico donde digamos que en 23 años, durante 17 años el 95% de nuestras ventas fue el mercado internacional donde exportamos a más o menos unos 30 países y digamos que donde nació Masterden ni siquiera fue en Colombia sino en países como Nicaragua y Honduras donde tuvimos nuestros primeros tiempos, ahora que estamos regresando aquí a la feria más importante de Centroamérica que es FOCAP y bueno, aquí estamos presentando nuestros productos. Que nos tiene un distribuidor que se llama SUMI. Aquí SUMI DENTALES tiene nuestro, nosotros producimos en el tema de dientes, tenemos marca de dos capas que es nuestra marca Star Beat y tenemos nuestro diente de cuatro capas que es la marca Star Plus y adicionalmente a eso producimos acrílico, acrílico auto y termo durante varios años. De hecho, acabamos de llegar de Chicago, donde Estados Unidos es un mercado muy importante el día de hoy para nosotros y bueno, incluso te mostraba que en la revista LMT de laboratorio, pues salió un artículo donde resaltaban la calidad de nuestro producto de dos capas. Y cuéntame un poco de las muestras que tienes acá en la vitrina. Pues mira, Master Den, Master Den adicionalmente a estar produciendo dientes de dos capas y de cuatro capas, pues lo que hemos hecho es desarrollar un portafolio de productos para laboratorio y tenemos una empresa hermana, nuestra en Colombia, que también producimos modelos. Entonces digamos que Master Den es una línea que está dedicada al mercado de laboratorio. Hay algo, Javier, que me gustaría resaltar de nuestra compañía. Y es que nuestra compañía, Master Den, nosotros llevamos aproximadamente unos seis años trabajando en el tema de inclusión social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hasta llevamos seis años donde nosotros le damos oportunidades a las personas con discapacidad auditiva de trabajar en la compañía donde el 25% del personal de producción tiene discapacidad auditiva. Pero no solo eso, sino que durante todos estos años nosotros una vez a la semana tenemos una profesora de lenguaje de señas enseñando a los oyentes cómo comunicarse en lenguaje de señas. Esta es la J, esta es la U, esta es la A, esta es la N y la S es a la S. Adicionalmente a eso, entonces es cultural en nuestra compañía que en todo momento la gente se comunica en lenguaje de señas y en las fiestas, pues todo el mundo se sienta completamente mezclado porque tenemos muchísimas personas que han aprendido el lenguaje de señas. Y no solo contento con eso, el año pasado iniciamos un proyecto para trabajar con personas con discapacidad visual. Ustedes se imaginan, aquí estamos, les estoy mostrando una plaqueta de anteriores. Ustedes se imaginan que nosotros le entreguemos a una persona con discapacidad visual todos estos dientes en una bolsa completamente mezclados y que una persona ciega sea capaz de separarlos y de emplaquetarlos y dejarlos así. Este fue un proyecto que empezamos con la alcaldía de Envigado donde estuvimos durante tres meses con un 99% de que este proyecto no pudiera ser exitoso porque quién se va a imaginar que si una persona visual se demora un tiempo en separar estos dientes llegar a que una persona con discapacidad visual los pueda separar y los pueda colocar en esta plaqueta. Y casi, casi echamos, y ese proyecto casi lo echamos a la basura, porque no éramos capaces de llegar a él. Hasta que la persona que nos estaba capacitando le dio por vendarse los ojos. Y luego de vendarse los ojos, se puso en los ojos de ellos y les pudo enseñar. Entonces hoy tenemos adicionalmente tres personas con discapacidad visual emplaquetando y ya estamos arrancando un proyecto con otras tres personas. Entonces digamos que es una compañía que trabaja en todo el tema de inclusión social. Fantástico. Y para obtener más información sobre Masterdent, ¿cuál es tu página de internet? Mi página web es www.masterdent.com.co Una cosa importante y es que Masterdent hace más de 17 años le vendemos a Henry Shine en Inglaterra. No marca propia, sino que le vendemos la marca Starbill. Tenemos mercados en Sudáfrica, en Corea, en Estados Unidos, Canadá y en la mayoría de los países de Latinoamérica. A 30 países llegan nuestros productos. Y nosotros podríamos decir que en 23 años le hemos mejorado la sonrisa a más de 20 millones de personas. Fantástico. Pues gracias por tu tiempo y por esa buena labor social. Muchas gracias.